¿Cómo ves tú, el percaleste? Menudo puzzle Usbarna 510 Supermotard, igual que las mías de un suscriptor, cliente que ya desmonté este motor salió en un vídeo porque tenía pérdidas de aceite no iba mal, no le pasaba nada de hecho tanto cilindro como pistón estaban recién montados ¿Quién lo montó? No tengo ni idea pero el motor estaba recién montado de hacía muy poco y perdía aceite por varios sitios ahí están todas las juntas viejas hoy no es sábado ni viernes por la noche es día laboral dentro de un momento aparecerá el bimby haciendo ruido tal, bueno me va a ayudar Farru que quiere aprender el chaval lo he mandado por la comida comemos y a ver si montamos el puzzle este agüita dentro vídeo bueno, vamos a montar el motor de la Usbarna está Farru conmigo saca tus manos ahí estamos lo digo porque voy a poner la cámara así para vernos ahí está porque vamos a hacer la prueba esta de poner la cámara así en modo alta me pongo el micrófono aquí cerquita y vamos a ver si lo podemos ir montando y que lo podáis ir viendo como lo vamos haciendo tenemos aquí una escampagónica hay cosas que no nos van a hacer falta de momento culata vale mira Farru que nada más empezar tenemos un problema cuando llevamos esto a AMP rectificados para que nos arreglaran el tapón este al taladrar dejar un virutilla aquí dentro así que dale no, no mételo en la batea no hay nada que se pueda colar no lo restriegas y le das con un cepillito y luego pero lo dejo sumergido un rato no, no, no exactamente árboles de levas fuera muy bien lo primero tenemos que montar el cigüeñal el cigüeñal como se puede ver tiene dos partes tiene dos brazos tiene aquí para los para los engranajes engranajes no, piñón, perdón para los piñones de la distribución y todo esto entonces tenemos una parte que va a un lado y otra parte que va al otro en este caso es esta parte esta de aquí la que va allá así que tenemos que meter el cigüeñal así pero pero este cigüeñal tiene unas tolerancias y esta granderita que es una mierda si no la pones o te la dejas fuera luego taca 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 así que estaba aquí maravillosa sin embargo no la llevan el lado de acá eso hay que saberlo ¿cómo se sabe eso? pues montando muchas metemos el cigüeñal por cierto en el 510 en el 510 de carburación lleva aquí por eso se ve ahí este agujero es para el eje de balance este motor el de inyección no lleva eje de balance el cigüeñal va un poquito mejor equilibrado que el otro cigüeñal como contrapartida podríamos decir que el otro motor dentro de que sea de carburación es más fino es más fino que este porque tener un eje de balance te contrarresta la vibración en el motor así que vamos a meter esto para adentro está casi está casi casi solución con un martillito de goma darle aquí unos golpecitos muy suaves ya me estoy manchando y esto a mí me da un coraje que flipas pero bueno le vamos a dar unos golpecitos y lo ponemos al sitio silicona todo bien seco coge un pañito limpio yo voy a ir limpiando este este motor te digo una cosa esto es tarto vivir vamos a este si el motor y sabes una cosa que me extraña mucho que es una motor super motard pero lleva de super motard y y está muy chocado por abajo y a mí me da la sensación me da la sensación porque porque no lo sé porque yo no lo sé pero me da la sensación de que este motor a lo mejor era de enduro de enduro me refiero montado en una en una TE porque esta moto es una SMR y podría ser que estuviese montada en una TE alguien rompería motor o lo que fuera y buscaría uno de por ahí y buscarlo vale ponte con el dedo con el dedo despacito lo hago así o como quieras voy a ver como se me da y si veo que le cargo mucho le vas a hacer bueno lo vamos a poner un poquito en cámara rápida porque si no no vamos a morir aquí todo el motor entero lo ves bien ya lo tienes pues vamos a intentar cerrar estos rodamientos que pasan van entran solos no hay que bueno a veces hay que hablarles un poquito aquí el problema está el problema básicamente lo tenemos en que tienes que meter este y este en este y este y aquí el tambor más el cigüeñal entonces a veces es donde hay que pelear un poquito ¿sabes? ¿y la cadena y todo eso va después? la cadena va después ahora ahora es donde ya hemos metido el eje primario y el cigüeñal y ahora son los estos dos los que nos van a las de las horquillas si los que nos van a las de las guerrillas ya te digo que ha entrado porque ya lo he notado la nota ¿no? este jerquillo ah vale me lo tapo casi casi mira ya nos falta pelo de ahora otro momento complicado es ese tetón que está ahí y este tetón que está aquí son los que se ponen a a dar guerra ¿sabes? un poco más los centros ya por ahí atrás mira ya entró vale y ahora ya truquillo viejo truquillo viejo es que los propios tornillos de la tapadera son los que van a ir poco a poco cerrándolo todo ¿sabes? así que vamos a empezar a meterlos espérate quiero limpiar esto que me da un coraje trabajar manchado y ahora mismo no tengo guantes bueno este es el que se me ha caído ese de ahí vale pues vamos a poner los tornillos ¿te sabes por lo que son? ves que el solo está cerrando has visto que el solo ha ido al salito ¿has visto o no? y luego ahora con la dinamométrica le pegamos el el cierre a todos vale vamos a traer la dinamométrica hemos cerrado ya todas las puesto todos los tornillos tenemos el motor cerrado es importante es importante que el cigüeñal lo notes que está suelto que no esté mira ¿eh? eso es un cigüeñal bien montado si tú lo giras y lo tienes que estar moviendo tú y se queda ahí y se queda y se queda y se queda esto es un cigüeñal suelto vale ya que nos hemos tirado el chuleo de que buenos somos vale siguiente paso vamos a poner el bendix de el tenemos el bendix que en este caso en este caso este bendix que está aquí es el que hemos sustituido por este bendix que tenía todo esto suelto que salió en el otro vídeo anterior todo esto pues nada fuera y en vez de tener el sistema S lleva sistema de circlip con lo cual quedará mucho mejor eh tenemos que montar ahora donde está el rodamiento tengo una pelea Farruki tengo una duda mira esto tiene que ir aquí pero de haberse roto esto parece que aquí va a entrar alguien de haberse roto esto la otra vez en el otro bendix esto lo ha desbocado un poquito y esto debería estar así aquí así pero pero mira entonces si yo pongo esto si si yo monto esto así no es que se salga es que esto va a hacer ahí el baile de la macarena eso va a romper el motor va a hacer si arranca la moto con eso si disfruto el baile de la macarena entonces probamos probamos a doblarle las aspas un poquito y aún así a ver quién se fía luego con la temperatura que coge ¿sabes? a doblarse las para que enganchen yo lo haría vamos ¿sí? y a esa le falta una esta le falta una que putada tío aquí le falta un trocito el caso es que esta arandela como lo queramos llamar hace su función para que no se pueda salir el bendiz de su sitio vamos a intentar dólarla un pelín va toma bueno ¿cómo te ha quedado? ¿gira? yo lo he sujetado de la chapa así no caía parece que da el pego ¿no? yo creo que sí bueno vamos a lucharlo vamos a lucharlo espérate esto me gusta más montarlo desde de fuera ahí el bendiz tiene la particularidad de que para que el motor arranque lo tiene que girar hacia allá pero luego el motor necesita girar libre y para que se gira pero para que arranque el arranque de la moto es este el que utiliza entonces toca aquí gira el motor pero luego el motor gira libre ¿entiendes? ahí está eso no tiene marcas ninguna entonces ahora necesitamos mover necesitamos mover la bomba de aceite que es esta para mover la bomba de aceite desde este desde este que gira nos va a girar aquí desde este perdón desde aquí que ahora le tenemos que poner una arandelita que haya puesta que haya puesta trate un para lo circuli me da igual para abrir casi lo pongo yo ahí está a su sitio muy bien y ahora lo siguiente sería montar toda la maza del embrague este casquillo que lleva aquí de bronce con un agujero para la lubricación y ahora ya movemos todo el motor entero con la bomba de aceite y con todo ¿capito? le ponemos ahora la tuercota ahí está y ahora sería ponerle la está fácil y ahora es cuando se le pone la la famosa arandela esa la tuerca esa esta la de seguridad que como se puede ver pues está un poquito en la mierda entonces yo he pedido a fábrica a fábrica te he pedido una nueva monta monta o que vas a hacer solo mirar yo no sé por dónde vamos aprieta ahí pero quito y pones la tuerca ¿no? la arandela va después ¿no? ¿va después? es de seguridad ¿no? no le entiendo en sentido entonces calla tienes tu razón claro claro y es que ya no sé si lo haces para ver si me entero o para si no ¿sabes? o no claro que estoy gilipollas luego tenemos que doblarle los palillos por eso digo yo hay que apretarla ¿sabes a cuánto? yo tampoco me acuerdo hay que buscarlo en manual ahora buscaré manual busca a ver a cuántos pares va la central ¿tiene algo en plan te va explicando por aquí a paso a paso o hay una hoja de solo los pares de apriete? no cuando llegas a la parte de este te dice el par de apriete ahí mismo cortamos vamos a buscar el par de apriete ¿a cuánto va? a 18 minutos a 18 a 18 a 18 ¿sabes que se nos ha olvidado quitar esta? o sea poner esta esta es esa vamos a ponerla te coge o no es que va al revés es que va al revés por eso te he dicho que lo hiciera porque va al revés claro ¿por qué? ¿por qué va al revés? claro porque a lo mejor la fuerza que le hace es a sentido de horario porque el motor como gira hacia el mismo sitio donde aflojaría la ponen al revés para que digamos que la inercia del motor la quiera apretar no aflojar porque si la aflojase imagínate la que se liga entonces para evitar eso la ponen al revés y la tuerca del cigüeñal de estos motores siempre gira al revés pues ala pares de apriete y aprieta las dos ala seguimos ahora a ver tú ¡corre! ¿discos de embrague? 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 recordamos que esta moto funcionaba perfectamente que no tenemos que cambiarle discos de embrague no tenemos que que la moto se ha abierto el motor porque perdía aceite como si no hubiese mañana pero que el motor lleva perfecto me da cuenta que tiene una muesquecita aquí y aquí y ahí vale 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 pero ponlas todas ¿en el mismo? en el mismo sitio claro si las pones todas arriba todas arriba sí sí no tiene fallo ¿va a atinar o? sí sí ¿como todo lo metan igual? ¡Clara! a mí a ver esta gente es joven como todo lo meten igual o veas esta gente es joven bueno vamos a darle marcha rápida a la cámara porque no vamos a estar aquí esperando a que tú metas a los discos vale el empujador ¿sabes qué? se le puede montar ¿dónde está aquí? esta es la varilla que empuja ¿tiene una bola o no? ¿eh? no, esta no lleva se le puede montar de allí para acá o de aquí para allá se acaba de caer por allí pero eso es lo que lo que empuja es lo que empuja la varilla de la varilla del cambio y todo eso ¿no? esto es lo que empuja realmente lo que la bomba hace es esto ¿ves que mi mano? claro, la bola la lleva como la escatea que no lleva la bolita dentro con el empujador hidráulico ¿no? claro y eso es lo que empuja lo puedes montar de un lado para el otro o de un lado para el otro ponle la a esta ¿tiene posición o algo? algunas sí y otras no esta en teoría normalmente normalmente lleva una bolita aquí en uno lleva una bolita este no lleva la bolita entonces este ahí lo tienes ahora te toca poner muelle, 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 muelle tú ahora te lo muelle cuando uno se te levante te pones un muelle de esos te lo hace falta el muelle el pasambre bueno aquí estamos es otro día esto todo lo que hemos visto hasta ahora fue ayer así que a ver me pongo yo contigo no, aquí, aquí si está la cámara aquí hola espera bueno, estamos los dos montando el motor y yo estoy intentando que montes tú más que yo porque quiero que que aprendas y ayer estuvimos aquí comimos kebab hoy hemos estado aquí hemos comido kebab para no perder la costumbre para no claro a esto te lo he metido yo antes ahí yo te estoy dejando pero claro tanto dejar de dejarte también la lias ¿te llevas seis días con el motor? no, no y que la he liado no paras de liarla mira maquinica si, si cogelo cogelo te has dado cuenta ya ¿no? a montar el cigüeñal al revés espera no el cigüeñal al revés que es porque lo hemos hecho automática esto que es para lo de las marchas que tiene que porque ahora es automática eso lo tuve ahora te toca quitar esta parte del cárter que hay que meterla por aquí vale esto no hace falta no no pero ese sí este tornillo es ese sí este tornillo forma parte de ahí así que quítame todos los esos y vamos a meter este que además además lo digo aquí ya a la cámara te tengo una trampa preparada para ello yo ya me la sé la vida ya se la sabe no este no se va a saber se va a saber más que que los ratones colorados yo yo ya me la sé y todavía no ha abierto ya te la sabes ¿a que sí? bueno porque eso es un error de hace millones de años sí que no he montado ningún motor nunca joder bueno vamos a poner esto así y quitar esta no esta tapadera no tienes que quitar todos los los de fuera con el eléctrico con el eléctrico es un momentito yo que sé para los motores tío soy muy bien bien cada uno tiene su eso no me gusta bueno pues ahora cuando abramos conectamos a lo mejor yo creo que le he quitado el primero quitamos la tapa y ahí y hablamos bueno esto está grabado Farrokin claro dale unos golpecitos suavecitos pipipipi que tienes que sacar la tapa para arriba no para esto no te hace falta no para esto nada mira la mayoría de estos de los motores casi todos tienen unas zonas donde poder hacer eso este de aquí ¿ves esta aleta? sí aquí tiene otra creo mira esta ¿ves esta aleta? que tiene aquí pues este es el sitio donde tú ya está suelta ¿lo ves? porque son zonas preparadas para eso bueno la operación es fácil tienes que meter esto ¿sabes cómo va o no? no exactamente bueno pues mira tú ponte por este lado tú ponte ahí y yo me vengo para este lado esto es ese es el sitio donde tienes que meterlo o sea el eje tiene que salir para acá no el eje sale por el otro lado aquí mueves la caja de cambio pero la palanca está en el otro lado así que eso va para adentro ahora para que eso pueda trabajar el muelle ¿dónde yo? este muelle para que pueda trabajar el muelle para que tú cuando muevas la palanca quiera volver al sitio cuando va a parar quiera volver al medio la palanca siempre tiene que estar en el mismo sitio entonces para que la palanca no se te quede arriba o abajo ese muelle ponlo aquí en la cámara que se vea este muelle es el que tiene que entonces ese va aquí sí, eso sí yo lo tengo claro ese va ahí y tú lo que mueves ¿qué es? la caja de cambios el tambor selector sí pues lo mueves con esto claro así que mete mete y mete y al sitio ahí está ya lo has montado bueno, espérate te lo pongo así porque si no va a hacer fuerza para ver el martillo ya compraremos el soporte espérate que no veo la cámara yo le comeré la cabeza a Lima para que lo coma ahí está lo que pasa es que se ve regular pero bueno ya está montado bueno, eso de ya está montado y esa risilla esa risilla mía ya me la está liando mira, no le vamos a preguntar al Bibi porque yo sé que el Bibi ya la sabe ahí, ahí, ahí ahí se ve yo sé que el Bibi ya la sabe esto ya está puesto en su sitio todo y esto ya funciona para arriba y para abajo pero mira qué holgura tiene este casquillo él tiene que ir a algo ¿ves qué holgura tiene? ¿es el punto muerto? no, es que tiene holgura tiene holgura y no puede tener holgura tienes la solución aquí si es que me está aguantando de la risa a ver, ¿qué has cogido? ¿qué has cogido? hay varias cosas ¿qué has cogido? esto eso ahí estás eso lleva un casquillo muy pequeño pero así no va así no va a ser normal va al revés va al revés no, así lo tienes que volver a sacar entero ahora lo metes bueno, ahí está no hace falta sacar el eje del todo claro pero puede tener el casquillo sí, sí esta era la trampa que te tenía preparada más normal y ahora es cuando tienes que ahí ahora sí ¿y has visto cómo queda? espectacular a la maquinica vuelve a poner la tapadera otra vez toma tu cinta aislante tápate la boca un rato pero ponle tú la tapadera maquinica que te has dejado fuera el eje y el casquillo joder esto de ser novato a ver cuándo me voy quitando la L ya ¿la L? no, para quitarme la L tengo que montar motores ahora tienes preparado un Rotax un sólico no, no ahora primero ya, ya, ya un piallo y cuando estés aburrido ya te puedes ir buscando el manual e ir cerrando el Rotax cierra esto vale te toca montar el pistón vale el pistone el pistone tiene posición o sea, así y los segmentos ¿así por qué? porque la misión está aquí o el escape aquí pone AD pero claro me fío de esto yo en verdad reconocerlo no lo re... bueno, tiene la flecha ahí mítica como en el dos tiempos a ver se llama en la cabeza del pistón ¿sabes cómo lo podéis? queréis que os diga queréis que os diga papá como lo podéis saber si sois un poquito pichoncitos ya falta un poquito la marca de las válvulas está aquí siempre tiene que tener la marca de las válvulas está aquí igual que ahí claro, estas son las pequeñas y están las grandes efectivamente entonces tú si coges la culata verás cuáles son las grandes y cuáles son las pequeñas cuáles son las grandes las de admisión entonces ¿para dónde va el pistón? ah, sí correcto ¿sabes qué dado? siempre vais a tener válvulas más grandes y más pequeñas cogeis la culata miráis la culata y veis cuáles son las de admisión y cuáles son las de escape por si tenéis dudas estoy ahí y hay una la Yamaha esta es topepino llevan tres de admisión o no? sí, cinco válvulas joder son motores y que me mola ¿qué será mejor? montarlo a los coches o montar el pistón no ponlo ahí lo pongo aquí y le pones los clips ahí no te va a entrar no, yo pregunto ¿cómo está el tema? básicamente los segmentos aquí tienes el clip del pistón tienes que tener uno puesto vale ¿qué te iba a decir? ¿las juntas? sí, uno está puesto ¿qué juntas? ¿para un pistón? ya, bueno pero para dejarse las puestas porque si tú tienes el pistón yo que sé para no pellizcarla tengo costumbre de poner la junta lo primero yo también ahí tienes la caja entera ahí tienes todas las juntas ahí la tienes mira voy moviendo yo la cámara aquí la tienes ahí tienes la junta nueva esta junta va sin nada ahí sin nada ahí el patín de la distribución el patín va adentro ahí está mucho cuidado con esta junta que es de metal ¿verdad? ah, pues de allí para acá así que ¿jaula de agujas? ¿o esto no lleva? ¿ahula de agujas? ¿esto que va a llevar una jaula de agujas? que yo esto no lo sé ¿y el bulón? este tamaño no lleva este pedazo de bulón este pedazo de bulón estos tamaños no llevan jaula de agujas por eso lleva el casquillo de bronce ahí dentro ¿lo ves? y lleva este agujero que tienes aquí arriba para lubricar y este de aquí para lubricar por ahí entra el aceite del motor a ver si vamos empezando a aprender del cuatro tiempos que no todo el dos tiempos para ti a mí en el circuito me pegaban si hablaba de una cuatro tiempos de una cuatro tiempos me hacían hasta gif de esos pues pues la vida si subía una cuatro tiempos pues la vida por desgracia vamos para el cuatro o sea vamos para el cuatro estamos ya en el cuatro pero tú mirar en el enduro ahora todo se ha ido al dos tiempos que está el TPI joder hay que defender eso aunque sean una mierda las TPI que las he probado y no corren no corren si tienes una TPI te jodes que no corren te gano con la gas gas una recta te exploto toma ya le viene ahora viene cuando nos reímos déjame ir en la cenaza madre mía tu cargas y flip perfecto ahora viene cuando ahora viene cuando corto esta parte ya ya que no te pongas nervioso coño que no me he empezado no ves que hay un hueco en el en el pistón hay un hueco por ahí intenta meter el propio alicate entonces es más fácil ¿cómo que el propio alicate? cartero a ver espera mete el circuit pero para que tú puedas apretar termina apretando en ese hueco y entonces ya lo terminas de meter ahí pero bueno como tú veas esto al final yo siempre digo que cada uno tiene su es hacerlo cada maestrillo tiene su librillo ¿conoces el dicho ese? sí pues tú metes por ahí y ya vas girando girando hasta que ahí lo metes dentro yo creo que voy a flipar y si puedes te pones este arriba del todo ahí me vuelvo yo aquí a la parte de aquí si queréis ir sacando las papas o la cerveza así me pongo yo aquí no voy a poner yo aquí a estar atento a ver dónde salta el circuit capítulo 4 carlos mete el circuit lo he metido lo que pasa es que no me gusta como se ha quedado ahora lo quiero girar pues para girarlo como no tiene medias lunas tienes que coger un destoneador plano finito y lo puedes ir moviendo te voy a coger la idea pero lo voy a probar por mi cabeza me voy a con esto primero vale bien eso sirve eso sirve eso sirve gíralo enséñalo a la cámara lo que vas a utilizar esto se llama escarpin o como se llama esta mierda un escarpin es lo que te pones en los pies para la playa pásame el escarpin ese yo no solo es un escarpin yo le llamé el ganchico yo es que no sé como se llama los escarpines son los que utilizamos en la pesca submarina el pincho los que te pones bueno ya me dará clases de pesca el bibi otro viernes el bibi si se no sabe pescar bueno si se lo más que hace que es remojar los ampul nosotros remojamos los anzones a un nivel pero eso es lo farruc lo que pasa es que no pillamos nada este viernes es este de aquí ¿parrucó o te vas? este viernes me piro porque canto en el manso el sábado ¿qué dice? pero lo que está desatao ¿ya está? ¿te ha girado? sí está desatao a mi me gusta yo tengo una manía yo la apertura de los circlips me gusta dejarlo en el sentido opuesto de la ventanica que tiene pero claro ya una vez que está eso ya son manías ya que está fuera de ahí está bien ¿no? está perfecto ya está perfecto toma firma la cabeza del cilindro del pistón tienes que poner FR la pistona apoya aquí tienes que poner FR te he puesto una APOY y pone Bibi que guapo chaval ¿cilindro? cilindro este segmento que era para lubricar o algo de eso ¿no? el trabajo es el de lubricación ahora ¿se llamaba segmento de fuego o me lo estoy inventando algo de eso? no sé a lo mejor sí no lo sé ahora los segmentos las aberturas yo estoy viendo aquí una si visto que son bastante tienes que ponerlas son súper pequeñitas ¿eh? tienes que ponerla no, no, no ¿tú dices la marca de dentro? sí, no tienen no tienen no tienen o sea que da igual donde pongas el segmento no, no da igual no da igual pero sí que tienes que poner ¿ves esta abertura de aquí? la separación del la separación sí, la separación del segmento este aquí y el otro y el otro allí ¿por qué? porque la compresión cuando quiera escaparse si se llega a escapar por el anillo 1 ¿sabes? si llega a superar el anillo 1 que el anillo 2 esté lo más lejos posible del anillo 1 o sea que por así decirlo estando en motor así recto que quedan los huecos así sí, o aquí y aquí pero claro aquí y ahí como tienen la misión en el escape hay manuales de taller hay manuales de taller que te dicen se suelen poner para acá para acá también para el consumo del aceite y suelen llevar aquí y aquí porque es la parte más alta y los de engrase abajo ahí y ahí suelen ir así uno para acá engrase aquí y aquí y anillo 1 a lo mejor anillo 2 pero como en este caso no tenemos el entonces suelen ir ahí así que ponlos y ponemos el cilindro maquinica y quita la servilleta ¿ya te has apuñalado? me ha dibujo ya te has rasgado una mano maquinica voy a saludar a mi colega lezdo maquinica pero escucha esto es porque lleva 3 días trabajando con nosotros que ya entonces ya ahora ya quiere coger la baja se ha hecho un corte y la baja si es más duro para las bajas que las piedras ya ya acuérdate del otro día tío ese ya estaba el otro día 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 que tengo la churri en casa chavales venga y así los engaño bueno ahí lo tienes segmentos a su sitio estás moviendo el del río también sí, sí lo tengo piloto sabes que esta parte es complicada ¿no? meterle los segmentos ahora este tiene que ser de llorar pero bueno si he podido con el círclic y he podido con todas las pías y o canapas aparecer por aquí podremos que sepas que te estoy ayudando ya ya eso es un punto a favor vale no hay ninguna junta que ponemos nada ni el patín de distribución ni la cadena la cadena no hay que la cadena de abrar luego si el patín sí que tiene que ir ah, empieza a meter segmentos empieza a apretar segmentos por arriba por abajo por todos los lados mete la mano por todos lados por cierto aunque no está en el vídeo no lo hemos dicho pero está todo engrasadito aprieta, aprieta falta apretar pero no aprietes para abajo que tienes que apretar para arriba ¿ha entrado uno o no? ¿eh? ¿ha entrado uno? no entró ninguno digo que si han entrado y están todos de fuera están todos fuera van a entrar a ver, espérate ¿dónde está la marca de este? allá empieza a apretar hostia yo los meto yo solo, ¿eh? estás cagándose en top los de la super linda no es por culo te flipas estos son bastante fáciles por lo grandes que son joder los de la super linda y cuando son nuevos a lo mejor aún cuesta un poquito más son más grandes están más joder tío cuando los tengo de un lado lo del otro se sabe ni de coña te voy a dejar te he quitado la mano todo para ti ahora te digo una cosa que no te tenga que decir lo meto yo pues me lo voy a tener que decir yo creo que me está cayendo ya la gota y encima con la presión de la grabación y está la cámara encendida hay que partir lo peor tienes a 50.000 tíos viéndote en la tele no por meter presión ¿sabes? y no solo de España de toda la parte de los lados de Chaco claro, en Sudamérica y todo están viendo ahí te están viendo la cera que tienes y la oreja los pelos de la oreja todos los parceros los tiros parceros 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 que he metido uno parceros parceros Mételo el pucané la espera que lo tiene lo tiene bastante cerca ya pero ahora es cuando se sale ahora es cuando se sale es que sí creo que lo tengo metido pum para la gente está en su casa está todo el mundo apretando contigo está todo el mundo están apretando están apretando contigo Están todos allí ¡Farrú! 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 ¿Va a tener que venir tu padre a ponerlo, eh? El de verdad no creo No Escucha, si ves los vídeos, ves los hombres ¡Alguna vez lo ves, papá! Eres un cabrón, ayúdame más ¡Papá! ¡Papá! ¡Que lo tienes aquí en Miami! ¡Me cago en Dios! ¡Sal de un pizunto a los besetes! ¡Por lo menos 500 pavos! ¡Hostia, lo otro también, ¿sabes? ¡Hombre, ya que pedimos, pedimos no, Farru, y solo cumbre! ¡Es más, no se arraga, ese es el máximo sprint! Bueno, vamos a trabajar hoy o no Se me ha quedado el hueso pillado del dedo ¿El dedo se va con el cilindro ya para el chaval, no? Sí, 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 yo creo que el dedo este ¿Se lo mandamos en la cuarta? ¡Van en la cuarta ya! Pues yo, aquí se han salido No me jodas, aquí decía yo ¿Están todos fuera? Vale, uno dentro Es que es complicado porque... Claro ¿Por cojones va a ser complicado? ¿Qué hijoputa se ha salido otra vez? ¡Hombre, lo estoy viendo yo aquí fuera! ¡Va, cilico! ¿Este son las ocho, nos vamos para casa? Nos vamos ya para casa, son las ocho, sí ¿Has metido ya el primero, o no? ¿Que son las ocho? ¡Chache! ¿Vas a meter ese o no? Que no puedo, joder, chafarlo, ¿dónde te hay? ¡Madre mía, Clara! Como lo metas tú igual, loco Espérate que está aguantando el cilindro con la cabeza Para empujar, papá, co Está empujando el cilindro con la cabeza Y se me han salido ya... ¡Mira qué sudor le llevo, eh! Te lo juro, por Dios Nada de poder, eh ¡Mira cómo suda! ¡Oh, lo meto yo! Espérate, que aún no me ha... Muerto la paciencia, pero ya están pegando ya Espera, ha decaído ya Ya han vuelto a salir, han salido todos Ha decaído ya la paciencia Joder, tío Voy sudando que flipas, eh Que lo juro, de verdad Así no se puede trabajar A ver, maquinica La gente ya... ¿Qué es que está diciendo la gente? Te voy a tener que comprar el útil ese de... El enganchado Pues yo lo meto siempre bien No, pero son volares, eh Sí, pero... Está chico chulo Pero que yo los... Yo los mismos motores los he metido Los de las 510 está siempre sin... No digo que... No digo que hay... ¡Hala! ¡Pim, pam! Pero... Pero que se meten, se meten Es que yo creo que ahora... Ole mi polla Ole tu polla que lo he sacado antes Lo he sacado otra vez Ah, lo he empezado otra vez Bueno, voy a cortar un poco Sí, cortado porque si no... Que corte, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a cortar, pero mira Mirad, mirad todo Y 52 Voy a cortar ¿Quieres llorar ya? ¿Quieres llorar o qué? Bueno... Oye, patín no le vamos a sacar Han pasado dos minutos Y lo ha metido Pero se ha dejado el patín fuera Si, es que... Al final, tengo que venir el BBV a ayudarte No, no Hay que sacar lo Voy a ver si tiene suerte Y le entra patín Pero le va a entrar Pero no le ha encontramos comprado uno que ya ha sacado el de engrase ya está ya sacado otro a la pieza de cero hasta a chuparla ahora mete el patín primero vale campeón maquinica cago en la puta maquinica ahora vuelvo a cortar 55 vamos a ver ahora la siguiente junto está bien dos minutos la junta está ahora que ya la metió dos veces a que ya no está que aquí estaba estaba menos siempre estoy radio con lo de la junta allí apuntarse es así va a ver hay que pillarle el rollo no sé yo si es más difícil es de una neos en sin quitar la motivación ni así tan pequeño también te lo digo pero cuesta cuesta pero también las tolerancias son distintas está que es triple esta que es triste es la que va de la culata arriba esto es la que va aquí y lleva las tres pero esto es inmodificable y ni nada esto no se puede modificar no está así por eso que de que abajo está un poco rayado no es así en cuenta de que estas mismas juntas son para la cuatro y medio también entonces tiene algunas tolerancia por ejemplo que es esto de aquí esto de aquí esto es lo que esto es lo que es lo que tú estás viendo aquí parte de bloque del otro esto de aquí que es lo que tiene rayad es lo mismo que esto sigue parte de la junta porque las hacen combinadas muy bien pues después llevamos un ratico la suda era suda era buena en cilindro metido vamos a meter la cadena de la distribución para ello la cintilante porque está aquí es un normal de vivir que te ha picado no de repente visto ya la cintilante aquí digo que hace esto aquí tú coge el teléfono que va a saltar el copyright con tu tono muy bien este este es el piñón que mueve la distribución pero como se puede ver tiene marca tiene marca así que tienes que meterlo en la en la chaveta así que para adentro para adentro y con una llave de tubo pam 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 y al sitio tenemos claro que va así si se iba así por lo así que se vea bueno pero como tú quieras mete la cadena y por el otro lado del patín tu huevo ahí tira patín para allá que pelea tienes tú con el patín hoy claro como nada más que tocan dos tiempos y no sabes lo que es una distribución no hayan patines ahí y ahí y ahora esto es cuando se le ponen una brindica ahí es cuando si se le coge hay una brindica porque si empezamos a cerrar y luego se te cae para adentro también se puede salvar pero ya es un jaleo Arriba del todo para montar pistón arriba del todo acuérdate que tenemos una cámara es que te muevo yo al cigüeñal ojo te estoy moviendo el cilindro tú lo has montado todo bien no yo creo que sí está un poco pegado no no lo es coño que duro está y si no me muevo así es una cadena tirare ni de coña joder porque si que tienes tu compresión esto flipas así en abierto con el coño y movemos así la tuerca y sujeto ahí así esto es truquillo esto es truquillo la tuerca y ahora al apretar dame necesito llave no, eso no es una llave esa a lo mejor 19 es no, esto es 17 toma 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 ya está ya está con esta puedo hacer el pistón arriba del todo PMS siempre ¿no? siempre para montar y para desmontar desmontarte la pela desmontarte la pela a ver desmontar vas a sacarlo que más te da bueno claro y tema válvulas y todo eso ¿eh? y tema válvulas y todo eso cuando lo desmontas también da igual o hay que desmontarla en plan como si fuera un reglaje o algo el problema es que ahora para quitarle la puta tuerca ya está muy bien bueno lo tenemos arriba del todo o casi arriba del todo luego lo ajustaremos eh ha llegado el momento de poner la culata pero pero la culata hay que hacerla te toca hacer sacarle las válvulas retenes de válvulas así que me pones el motor aquí en este lado y ponemos en el centro la culata un reglaje de válvulas por pastillas esta moto tiene pastillas ahí dentro entonces tú vas a coger ahora un reglaje de válvulas y tú realmente lo que vas a hacer es medir lo que hay entre la pastilla y la leva esto lo estoy enseñando así porque quiero que se vea bien porque luego cuando escucháis reglaje de válvulas no sabéis lo que es y yo lo que hago es medir lo que hay ahí dependiendo de lo que haya se aprieta el tornillo o se afloja pero como aquí no hay tornillos aquí hay pastillas tengo que sacar esa pastilla de ahí ¿cómo sacamos la pastilla de ahí en una UFBARNA? tráete un alicate un buenecito me da igual un alicate guapo como tú precioso bueno por ejemplo necesitamos sacar este balancín de aquí porque por aquí igual puedo sacar la pastilla pero me va a costar entonces UFBARNA tiene un sistema que es aquí en medio han puesto esta chapa para que este balancín no pueda girar para un lado o para otro sácalo de ahí con el alicate sácala fuerte como un hombre ahí está ya tienes la chapa fuera aquí tenemos la chapa y ahora como está la chapa quitada el balancín gira y tenemos la pastilla a la vista puta maravilla eh exactamente entonces como esta moto se supone que tiene el reglaje bien se supone aunque lo vamos a comprobar tienes que sacar las cuatro pastillas sacas esa y esa pero tienes que apuntar y dejar la pastilla donde es o sea sabes que esta válvula es de admisión derecha admisión izquierda para que tener luego su pastilla en su sitio vale venga sacamos las cuatro y seguimos y sacarlo claro saca la pastilla saca ahí está ya la tienes en la mano ahora pero esa cual es esa no afecta nada espérate le echo hacer un dibujo mierda me ha caído esto le echo hacer un dibujo con la culata para que se vea donde va cada una venga sigue quitando esa a su sitio perfecta ahí y ahora este empiezas a apretar aquí voy a ponerlo así para que se vea en la cámara a ver si se ve a ver si está ahí entonces ahora vamos apretando y empezamos a comprimir la válvula hay veces que no hay veces que iba a decir hay veces que hace clock y justo he dicho hay veces el imán saca las medias lunas una y la otra pero para eso tienes las pinzas en la mano para moverla ya la tienes media luna y media luna ahora cojamos acuérdate de que esa media luna va con este muelle de válvula con este sombrerete con este sombrerete y con esta válvula entonces ya lo tenemos suelta y si alguna vez toco cuatro de tiempo hago entonces me voy a dejar cuatro cacharros con las cuatro para cada cuatro válvulas otro día más preparado lo hago ahí está y ahora mira ahora tenemos esto se llama sombrerete sombrerete muelle y ya está muelle de válvula y sombrerete esto a veces se suelta toma ahora sacamos la válvula la válvula esto es escape es esta muy bien y ahora cuantas veces habéis escuchado vosotros es que traga aceite traga aceite y puede ser los retenes los retenes de las válvulas aquí ahora esto es una gomita dame un alicate o un destoneado planito o un alicate mismo si me lo voy a cargar si me lo voy a cargar ahí está si me lo he cargado me da igual pues van nuevos este que está roto esto es un reten de una válvula aquí nuevo estos son los nuevos entonces ¿dónde está la válvula? aquí esta válvula es la que entra por aquí esto está lo he descalado la mierda no pasa nada bueno para que me entendáis ahhh casi pero ahí está esto esto está bañado en aceite espérate uy así esto está bañado en aceite entonces la válvula tiene que estar subiendo y bajando esto tiene que estar suficientemente apretado para que no se fugue el aceite pero suficientemente blando para que la válvula se pueda mover cuando estas vomita porque no dejan de ser gomas estoy hablando en la cámara y está el micrófono aquí anda aquí también esto que no deja de ser goma cuando se ponen muy duras empieza a coger un poquito de edad y empieza a meterse aceitillo por ahí de hecho está tan dura que la he doblado y sigue doblada ¿lo ves Farro? si pues por aquí fugan por aquí tragan aceite por aquí tragan aceite los motores por las válvulas por los retenes de las válvulas esto ahora se pone nuevo los cuatro y ya está pero hay que hacerle el asiento a las válvulas esto el asiento a las válvulas que es a ver si se ve bien en la pantalla se ve perfectamente la válvula tiene que cerrar perfectamente entonces muchas veces por el tema de la carbonilla y todas estas cosas la válvula no termina de cerrar bien entonces tenemos nosotros ahí una pasta especial que se le pone aquí tú la pones aquí cierras y con un utensilio que tenemos nosotros ahí esto empiezas ahora a a girarlo y esa pasta esa pasta desbasta el metal y hace que quede pulido completamente y luego pega perfecto así que lo primero y ahora te toca a ti ya sacar las cuatro válvulas lo primero con sus cuatro muelles y sus medialunas ahora continúa bueno como estamos ahora mismo aquí en el taller bastante atareados voy a pulir alguna de las válvulas lo que es el esmerilado de válvulas así y os voy a enseñar un truco hay que coger la válvula esta que esta es la de aquí esta de aquí lo suyo es que ahora la válvula gire, 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 gire bien vamos a ponerle pasta de esmerilar recordar que estamos trabajando que hay gente por aquí por el taller esta mi mujer esta Constantino que ha venido a pasar la tarde a insultarnos un poco esta Farrukin y el Vivi por aquí bueno, tengo la válvula ya con toda la pasta para esmerilar donde esta el truquito ahora metemos la válvula al sitio tengo la válvula ahí y aquí le voy a poner ahora me quiero limpiar este dedo me dejo una servilleta para limpiarme un dedo el dedo culo lo chupo es que los tengo por aquí pero son todos unos graciosos están todos esta noche actúan en el club de la comedia enviame el dedo este por favor bueno aquí en la válvula un manguito un trocito de manguito lo engancho en la válvula hay que quede apretate bien apretate ahí lo meto lo meto lo meto bien lo tengo ahí y ahora por fuera un taladro que no funciona me queda el taladro que no funcione no, que funcione lo de dentro ya tengo aquí otro taladro este hola ya está tu moto lista ahí está ahora si te das cuenta puedo hacer que la válvula gire lo ves entonces ahora yo la aprieto aquí un poquito maravilloso el sentido de giro, lo cambiamos el sentido de giro, lo cambiamos hola, ¿qué pasa? no, 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 no sacamos la válvula la servilleta que me ha dado está fuera de su moto ya corre y rodillos corre y rodillos corre y rodillos corre y rodillos como se puede ver, mierda es que aquí claro la válvula tiene su borde totalmente pulido y ahora, el asiento sí, pero la he metido la primera y el asiento donde va la válvula y el asiento donde va la válvula se ve diferente y la válvula ahora se ve diferente y la válvula ahora tanto que no la puedo ni mover de lo cerrada que está esa está bueno, voy a seguir haciendo las demás me gustaría dejarme alguna para que la haga Farruc para que el chaval haga cosas yo voy a hacer esta de aquí y voy a dejar esas para que las haga él para que haga el capítulo 10 para que haga el capítulo 10 claro al ritmo con la maquinita yo sí salgo dos tiempos tío darme paciencia darme válvula de dos tiempos eh, válvula, dejadme bueno, al final Farruc está el chaval muy liado no ha podido las he hecho yo las cuatro ya están los cuatro asientos perfectos se ven perfectos ha llegado el momento de poner los retenes de válvulas nuevos necesito el ese de aceite tuyo un momentito tu bibi para poner los asientos los asientos digo los retenes es bastante sencillito pero hay que tener un poquito de cuidado verás esto hay diferentes maneras cada uno tiene su tal tengo uno aquí en la mano lo suyo donde va a ir puesto una gotita voy a ponerlo a ver yo creo que se ve voy a darle al zoom ahí yo creo que este este se ve bien vale vamos a desplazar esto para allá esta mierda tuya como tira aceite ahí, ya está ya está ahora he puesto ahí un poquito de aceite voy a poner aquí un poquito también ¿por qué? porque yo quiero que la gomita deslice bien hay gente que directamente lo pone ahí y simplemente lo empuja como esto simplemente es un clic ahí está hay gente que lo pone así como lo acabo de poner yo hay otros que no quieren darle con el dedo y lo que hacen es a ver si tengo aquí bueno es igual lo cojo un segundito es muy fácil hay gente que coge un prolongador con una llave 8 por ejemplo de tubo moja un poquito la esta moja un pelín aquí lo pone encima y para que entre de forma uniforme que no entre como con el dedo bien que sale que no entre como con el dedo que haces una presión más o menos uniforme pero no perfecta lo pone encima y lo he puesto a dos lados ahora cada uno lo pone a su manera voy a poner los cuatro pongo las válvulas muelles todo termino de montarla ya que ya al final no voy a seguir hablando voy a ponerlo en un momentito que la verdad es que lo bueno que tiene la gubana toma por culo la pone yo aquí a ahí ahí está maravillosos todos puestos ahora damos la vuelta metemos las válvulas que las tenemos controladas con a ver esta es esta ahí le cuesta un poquito entrar porque está el retén esta tiene que pasar el retén ahí ha pasado el retén esta es esta que tengo el dibujo aquí al lado entonces voy mirando cual es exactamente cada una ese ha pasado el retén ahí está tenemos las válvulas metidas ahora ha llegado el momento vamos a ponerlo así donde puedo apoyar ahí ahí mismo entonces ahora vamos a ver la de esta esta es esta metemos aquí tenemos el este y ahora es el momento de utilizar nuestra y bueno 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 me he vuelto a quedar sin batería llevo ya unas pocas baterías en este vídeo he colocado he colocado la culata en su sitio no está atornillada todavía pero como soy perrillo viejo la bomba del agua ya la he dejado puesta con la marca no sé si se verá aquí en el vídeo pero la marca que le hice con la marca esta de aquí entonces yo ya la tengo alineada se supone que yo ya tengo el calado del motor ya lo tengo sin tener que buscarlo ya me lo he dejado como me dejó el cilindro el pistón arriba del todo ahora llevo y me lo pongo aquí lo tengo perfecto habría que poner los árboles de levas y para poner los árboles de levas un truquillo un truquillo del almendruco es ahí está la marca del árbol de levas si yo pongo el árbol de levas apoyado a ver si marca con marca hay marca con marca y ahora lo voy rodando rodando rodando, rodando, rodando sin separarlo y lo pongo al sitio ya está en su posición perfecto cojo el otro le busco la marca lo pongo así porque yo podría mover el motor a un lado podría mover el motor primero a un lado le busco marca con marca en su sitio pongo el árbol de levas muevo el motor al otro es que yo no quiero mover el motor yo así como está lo tengo perfecto este es el momento que me ha hecho dudar Vivi ha entrado no, estaba perfecto estaba perfecto pero ante la duda la más te dudas ahí está ahora tengo el motor en su sitio en su posición perfecto ahora sería el momento de ponerle bueno en realidad estoy corriendo más de la cuenta porque yo tendría que atornillar el motor que está suelto así que quito los árboles de levas pero bueno así es como lo voy a poner tengo que poner aquí los tornillos o sea las tuercas las tuercas dos aquí uno aquí uno aquí uno aquí esto me lo sé de memoria entonces voy a apretarlo y seguimos ahora y le pongo los árboles de levas luego le pondré los puentes todo y lo dejamos cerrado para luego moverlo y ver que esté en su sitio está todo suelto tengo el tensor de la distribución quitado todo yo creo que sí que está en plan tengo todo montado está todo cerrado en el calado en el calado lo tengo aquí arriba le he hecho lo que os he dicho de los árboles de levas los he hecho rotar hacia el otro y ahora ya está todo montado y de hecho estoy haciendo el reglaje de válvulas ya lo tengo terminado he tenido que modificar dos válvulas donde coño hay que he hecho yo con las cargas aquí he estado claro lo bueno que tiene esto es que como está totalmente desmontado ahora mismo es tremendamente fácil y aún así pues ha habido válvulas que estaban pisadas por ejemplo admisión tiene que estar entre 10 y 15 o sea que la de 15 tiene que entrar raspando o no entrar ahí la meto con mucha fuerza o sea 15 está en menos de 15 y esta ahí apretadísimas y escape tiene que estar entre 15 y 20 por lo tanto 15 me tiene que entrar que la tengo en la mano 15 entra rozando pero entra rozando pero entra y 20 donde estas 20 donde estas 20 13 18 20 20 o no entra no entra rascando mucho ah y además se me ha movido el balancín se me ha movido el balancín porque como he estado modificando las pastillas tengo le he quitado el este de seguridad bueno ahora entonces ahora le tengo que poner el este de seguridad el casquillo un poquito y lo voy a meter por ahí lo pongo a su sitio que es ahí y ahí está ya está puesto el este de seguridad y tenemos el motor con el reglaje de válvulas hecho y faltaría ponerle la tapadera la nueva la que ha venido de Italia pero si recordáis para montar la para sacar el motor le quite esta tapadera para que me dejara maniobrar que era más fácil así que esta tapadera no la voy a montar mañana mañana le pondré el recirculador de aceite este que lo tengo aquí el tensor de la distribución con su junta nueva que lo tengo aquí y el motor está terminado no sé si el vídeo termina aquí o si una vez que tenga la moto arrancada lo que pasa es que la moto la voy a arrancar la semana que viene y no tengo ganas de estar esperando tanto tiempo para tener un vídeo editado si os fijáis este árbol de levas tiene su desgaste pero bueno esto es normal no tiene marcas lo que tiene es el link asilo un poquito ya saltado pero bueno más o menos normal entonces a lo mejor casi que terminamos el vídeo aquí si lo voy a terminar aquí no quiero esperar toda la semana entera que tiene que llegarte no no nada nada pero que hasta la semana que viene no lo vamos a meter en la moto ya y no quiero estar una semana entera con el vídeo ahí colgado para editarlo o no editarlo lo quiero editar ya y fuera luego los filtros estos que van en el motor los tengo que meter dentro pero como no tiene aceite ni tiene nada pues se le sacaré sus ponme aquí el prácticamente ya han visto todo el motor cerrado y toda la pesca que más que más queréis manines el este de aquí lleva un filtro de estos aquí lleva el filtro este tiene que haber uno pequeñito este 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 iba aquí o va aquí debajo creo que va aquí debajo ese yo te diría que es el que va abajo si va debajo este va bien aquí así que no al revés al revés el que el el cantillo de mierda ese no va para abajo se te ha soltado ahí ahí sí ahí sí pues no maquinica ahora sí te ha ocurrido maquinica maquinica que tú usarás mucho de... lo has roto lo has roto ya estamos ya estamos lo has roto ya lo has roto y... no no te pregunto por si valdrá con ese bocado o no buscaremos uno nuevo la bomba del embrague bueno chavales os quiero un montón la bomba del embrague que va aquí y el empujador del embrague que es este nos vemos ahí está ahí y cuando tú pones la bomba lo que hace realmente es empujar eso para dentro lo voy a dejar fuera para cerrarlo aquí va el tensor de la distribución que es este tengo que quitar esta junta vieja esto ya estamos hablando de tonterías ya nada más ponerle encendido que tengo la tapa de aquí la junta nueva también el motor está terminado ay espérate mierda que cojo el filtro este ahí a ver que si no ahí coño esto ha sido una especie ha sido una especie de vídeo piloto está el micrófono aquí arriba colado la lamparita la cámara ahí enfrente hemos estado más que nosotros y más que tal pues enseñando el proceso muy de cerca nunca lo había hecho así no sé si el vídeo será un desastre igual cuando lo vaya a editar madre mía que las manos se me han ido para allá que se ve la mitad del vídeo la mitad de la pantalla es una prueba espero que os haya gustado como lo hemos montado el motor aquí está ya nos vemos en el próximo vamos a ver 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 vamos a ver